La reina ha sido criticada por un experto real por no aplicar al príncipe Andrew el mismo estándar que el príncipe Harry y Meghan Markle. Meghan Markle y el príncipe Harry acordaron dejar de usar sus títulos de SAR después de dejar el cargo de miembros de la realeza en marzo de 2020. La comentarista real Daniela Elser destacó como Megxit vio que el duque y la duquesa de Sussex dejaron de usar sus estilos de SAR. También señaló que la pareja perdió sus patrocinios reales y los amados títulos militares honorarios de Harry. Pero la señora Elser afirmó que el mismo estándar no se ha aplicado al duque de York, quien se retiró de sus deberes públicos a raíz de su desastrosa entrevista con Newsnight en noviembre de 2019 sobre su asociación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Escribiendo para The New Zealand Herald, el comentarista real criticó la inacción del monarca sobre Andrew e incluso lo calificó como una mancha en su legado. La señora Elser afirmó que los Sussex se vieron obligados a pagar un alto precio por dejar la vida real. Ella agregó, y bien, eso tiene sentido, en papel, los miembros trabajadores de la familia real obtienen papeles importantes e ilustres, los fugitivos con título que viven en la calle de Oprah y que están perenemente en busca de un buen día de pago, no lo hacen. Sin embargo, ese mismo estándar no se ha aplicado a Andrew. Los comentarios de la señora Elser se producen después de que Virginia Yufre iniciara una acción legal contra el duque y dijera que había pasado el tiempo para que se le hiciera rendir cuentas por presuntamente agredirla sexualmente cuando era una adolescente. Los abogados de la señora Yufre presentaron una demanda civil en busca de daños no especificados en un tribunal federal de Nueva York. Andrew siempre ha negado las acusaciones, la semana pasada fue visto llegando a Balmoral, donde la reina se aloja durante sus vacaciones anuales de verano. Los comentarios de MS Elser se producen después de los informes de que los títulos militares de Andrew podrían ser eliminados. Una fuente real le dijo al telegram, es difícil imaginar cómo el duque podrá retener sus títulos militares. Los comentarios de la señora Yufre Los comentarios de la señora Yufre